Gracias. 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 La Copa de Feria la pierde de manera muy polémica en un partido único jugado en Barcelona contra el Real Zaragoza, el de los cinco magníficos. Y además, la final se juega pocos días después de la final de la Eurocopa, cuando España le gana a la Unión Soviética con el famoso gol de Marcelino. Allí estuvo Paquito, estaba en el banquillo de aquella selección española que dirigía José Villalonga, aunque creo que no llegó a jugar. Pero bueno, estuvo allí primero y luego en la otra final. En cualquier caso, la Copa de Ferias al Valencia lo catapulta a nivel internacional porque le permite vivir noches históricas, grandes emociones y de todo eso vamos a hablar. Quiero que introduzca un poco José del Olmo más o menos lo que él considera que es este torneo y qué supuso para el Valencia. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Fuerzo Aljirós por invitarme. Para mí es una satisfacción poder compartir este rato con todos ustedes y charlar sobre este tema tan apasionante desde el punto de vista de todos los aspectos. Bien, el punto clave, quizás uno de los puntos claves de la historia del Valencia precisamente es intervenir en la Copa de Ferias. Era un salto necesario que los clubes importantes estaban dando, era introducirse ya en el fútbol europeo, es decir, el campeonato español, Liga-Copa, esa alternativa se estaba cerrando demasiado y para poder crecer la única apuesta posible era entrar en Europa. Pero Europa en esos momentos solo tenía Copa de Europa para el campeón de Liga, recién se había compuesto la Recopa, lo que nosotros conocemos por la Recopa era que los campeones de Copa jugaban una competición paralela y solo estaba la Copa de Ferias. Pero en la Copa de Ferias, como bien ha dicho mi compañero, solo era por invitación y además reducido a un grupo de equipos muy pequeño. Estamos hablando de una competición en la cual los méritos deportivos luego sí que permitían entrar a jugarla, porque al principio solo era una ciudad que tuviera un equipo con cierto potencial. Que fue lo que el Valencia presentó en la candidatura, dijo, yo soy el Valencia, he sido campeón, tengo un estadio, en aquella época Mestalla era más grande, yo creo que incluso por la general de pie que ahora, 55.000 seguro. Y luego tenía una feria de muestras que recordemos es la, si no recuerdo más Juan, es la primera feria internacional que hubo en España, la de Valencia, y la tercera de Europa, ¿puede ser? Sí, bueno, pues había una tradición, había una solera, eso le permitió al Valencia poder entrar. Tú me comentabas que no fue fácil que el Valencia fuera admitido. No porque inicialmente la competición estaba reducida a los 16, a los 60 estoy hablando, a los 16 equipos que habían participado en la competición anterior, entre ellos el Barcelona. Solo 14 habían renovado la inscripción y estaba pendiente de ver qué otros equipos iban a poder cubrir esas vacantes. La polémica, la polémica, que siempre hay polémica, estaba en la participación del Barcelona, porque el Barcelona en la competición previa salió por la puerta de atrás. Hubo bastante lío, un partido en el que incluso se dijo que hubo agresión al árbitro, la FIFA reclamó precisamente un informe sobre esas circunstancias y aún no se había decantado. Entonces el Barcelona, en la reunión previa, sí que presentó su candidatura, pero conjuntamente la habían presentado el español y el Valencia. El español de Barcelona y el Valencia. Eso complicaba más las cosas, porque en una misma ciudad presentar dos candidaturas suponía, por decirlo así, forzar demasiado el reglamento. Y aunque el Valencia tenía su apuesta muy clara, Julián Miguel la defendió muy bien, además fue a hablar con Stanley Rose, que era el presidente de la Comisión Organizadora de la Copa de Ferias, siempre quedaba esa opción de que solo iban a participar como máximo 18, tres equipos españoles era demasiado, y estuvieron, fueron, yo calculo que dos días seguidos en Suiza, dos o tres días de negociaciones entre los distintos candidatos, hasta que Stanley Rose levantó la mano y dijo, entran todos. Y entonces se pasó de 14-18, que eran los que estaban inscritos, a los 28 que acabaron jugando la primera competición. Hay que recordar que el Valencia debutó en la temporada 61-62 contra el Nottingham Forest, inglés, el primer partido fue en Mestalla, ganó 2-0, los dos goles fueron de Waldo. Waldo sigue siendo hoy en día el futbolista del Valencia que más goles ha marcado en competiciones europeas. Y ese año empezó con esa eliminatoria y acabó con el triunfo a doble partido ante el Barcelona, 6-2 y 1-1. Si no recuerdo mal, creo que el Valencia no conoció la derrota de esa temporada. En efecto, ganó prácticamente todos los partidos, los ganó todos, ¿no? O no, empató uno. Empató pero no perdió ninguno. Bueno, vamos a oír a los que fueron algún día, fueron en su día futbolistas. Paquito, tú debutas en Zagreb, llegas del Oviedo y el Valencia te enrola para jugar con Sánchez Laje, con un jugador argentino que había sido compañero tuyo allí y aquí. ¿Qué recuerdas de aquel debut internacional en la final contra el Dinamo? Ponte el micrófono, Paco. Ah, sí, perdón. Sin balón no hay partido y sin micrófono no hay proyecto. El caso es que te encuentras de repente hoy en una postura de, oye, que te haya llamado fulano mangano y que tienes que ir por la tarde o por la mañana o por donde... Nada, oye, vale, de acuerdo. Y ahora cuando te oigo todas estas series de cosas, madre mía, la película se me empieza a meter en todo lo que tengo de cabezón y es difícil, es difícil, pero muy bonito, muy bonito. Aquí está uno de los elementos fenomenales que se podía tener en el mediocampo. Ha llegado tu novio en el campo, Paquito Roberto. Exacto. Tú no habías jugado competiciones internacionales, llegas de jugar la liga con el Oviedo, que era un buen equipo en aquel momento, un equipo que fue revelación incluso. Pero una cosa era ser internacional por los partidos que hacías en tu equipo y otra cosa era lo que estaba sucediendo con el Valencia en la situación de esta de ferias y los otros equipos también que participaban. Y eso era una cuestión ya difícil porque cuando eras internacional jugabas contra otro equipo internacional que todo aquello era un revoltijo, pero de repente apareció todo ese tipo de selección de los clubes en ese aspecto de poder, aquellas ciudades que tengan feria o lo que sea, pues serán... Y aquello fue impresionante. Eso estaba encima de mí. Lo único que tenía que hacer era que si me llamaban para jugar, que tratase de jugar. Lo otro era complicadillo. ¿Tienes algún recuerdo en concreto de la final aquella en Zagreb contra el Dínamo? Fíjate, soy un poco en ese sentido difícil porque recordar, recordar es completamente... Así como hay otros muchachos que tienen la facilidad para poder recordar todo, yo en ese sentido tengo que pasar la página muy rápido y decirles, oye, no pasa nada, pero es que aquí hay una falta y... pero bueno, es así la cuestión. Muy bien. Pepe. Señor. Si coges el micrófono, es como cuando te ponías los guantes para jugar. Esto funciona. No sé si tú tienes... formabas parte de la plantilla, jugaste una eliminatoria como titular contra el Sam Rock Roberts, ¿correcto? Sí, algo de eso, sí. Cuéntanos tus vivencias. No, yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros ingresamos, Guillot y yo, en la plantilla del Valencia cuando el traspaso de Pesudo a Barcelona, que no lo esperábamos, pero al traspasar a Pesudo a Barcelona, por entonces formamos parte de la plantilla y teníamos a porteros, estaba Ginecetá, y creo que el primer año voy yo. El segundo año mío en el Valencia ya estuvo Zamora. Y entonces, pues claro, jugar poquito, jugar poquito, porque creo que el partido con el Sagan Roberts fue el segundo año. Y en Copa de Ferias ya de suplentes y alguno, pero como jugador no. O sea que viajabas mucho, jugabas menos, digamos. No, en viajar tampoco pasaba. Pero bueno, estabas allí y vivías, más que otra cosa, por la novedad que representaba para un equipo como el Valencia, pues estar a nivel europeo, que te podías, yo te lo he dicho, porque estaba también el Manchester por el medio, y había, en Liverpool había equipos ingleses muy buenos. Y yo recuerdo, bueno, después, lo que has comentado antes, que en el año 68, cuando estaba en el Sabadell, que nos clasificamos en quinta posición, pues nos permitió jugar a la Copa de UEFA, que era entonces. No, Copa de Ferias. ¿Aún? Copa de Ferias. Sí. Y recuerdo que en Gaza ganamos, fue el primer partido, antes de empezar la liga, el primer partido y ganamos 2-0. Y ya todos dábamos que, nada, esto está chupado. Nos metieron 5. Pero 5-1, ¿eh? Era contra el Brujas. Contra el Brujas, sí. Que jugaba un chiquito que era... El delantero centro, Van Gisto o no sé qué. No, era Rensenbring. Rensenbring, un delantero que era... Sí, bueno, jugó, fue internacional con Holanda. Sí, sí. En aquella época ya la UEFA, o sea, la UEFA lo que decía es que la Copa de Ferias la jugaban los equipos que quedaban... Los equipos según la clasificación. Según la clasificación. Entonces, se había acabado ya lo de las ferias. Eso fue al principio, y además, José, al principio también, los primeros años, sino a finales de los 50, la Copa era como selecciones de ciudades. Era un poco raro, ¿no? Que eso yo creo que le ha perjudicado de cara al prestigio en su momento. Bueno, las primeras ediciones, hasta la entrada de los 64, creo que es, los 65 incluso, juegan la primera edición por reglamento solo selecciones de ciudad. Lo que pasa que, en el caso del Barcelona, que fue el que participó, jugó la ciudad de Barcelona con toda la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Pero el título se lo queda al Ayuntamiento de Barcelona. Y eso complicaba las fechas, porque reunir una selección de ciudad significaba que también se tenía que parar el campeonato de liga correspondiente, o que todos los jugadores, todos los clubes de esa ciudad, concretasen la fecha para poder disputar ese partido. La primera edición duró tres años. Eso es lo que ya se ve que no es viable y optan por hacer un modelo más realista, más de temporada, ¿no?, como se entiende ahora. Sí, en la segunda cortaron, fueron dos años, y ya la tercera edición ya duró un solo año. Y fue cuando se fue abriendo mucho más el espacio para que participase un club por ciudad. Por cierto, que el Barcelona no jugó con sus colores, jugó con pantalón azul y camiseta blanca, con el escudo de la ciudad y no con el escudo del club, cuando eran selecciones de ciudades. Cuando entró el Valencia ya eran clubes como tales, o sea, eran clubes contra clubes. Vamos a escuchar ahora a uno de los grandes protagonistas de aquellos años. No está ahora en Valencia, estaba hoy de viaje. Él es Vicente Guillot. Guillot fue el autor de, creo que son dos o tres goles en la final contra el Barça, en Mestalla, en la primera final, y luego también marca un gol, que es en el Camp Nou, cuando el Valencia recibe después la Copa de Campeón. Este es el vídeo que nos ha dejado. Jugar la Copa de Ferias por primera vez, y segunda vez, y varias más después, y quedar los dos primeros años campeones de la Copa de Ferias, eso tampoco es normal. Yo creo que los recuerdos eran, porque también para muchos aficionados de aquella época, creo que también fue muy bonito, porque claro, creo que participaba por primera vez en Europa. Prácticamente fue, pues, ya digo, precioso. Empezamos a participar porque precisamente éramos una de las ciudades con una categoría enorme, con un potencial enorme en las ferias. No sabíamos tampoco contra los equipos que nos íbamos a medir. La prueba está que en el primer año nos tocó una niñitoría contra el Inter de Milán. Tenían un equipazo fuera de lo normal. Mira hasta dónde llegó el miedo que había en el Valencia para cambiar, invertir el orden de los partidos. Y prácticamente nos salió todo fenomenal. La prueba está en que jugamos todo el campeonato de la Copa de Ferias, el año 61-62, quedamos imbatidos. La final contra el Barcelona también me acuerdo, y me acuerdo de toda la vida, porque si le marco tres goles aquí en casa y después marco allí el del empate, y marco cuatro goles en una final, pues entonces no se puede olvidar. Salimos de Londres y un viaje fenomenal. Y parece ser que, sin decirlo nada, con el golpe de repente íbamos a un avión, y de golpe de repente viene un fuerte no sé qué de aire, y lateralmente, como si fuéramos aviones de esas de caza, nos fuimos a una tormenta. Hasta que hubo un golpe de aire, un cuarto de hora duraría, que no creas que eran cinco minutos, casi un cuarto de hora. Y digo, ¡pum! Salimos y nos dimos cuenta que habíamos salido al que estábamos en el mar. Y del mar después dio una vuelta, no sé qué, pum, la cuestión es que llegamos a Valencia. Abrieron la escotilla y Vicente Guillot se tiró de allí arriba abajo, dos o tres meses en salto. Me arrodillé y parecía como si hubiera sido besando el suelo que íbamos. Y ahí sufría llorar como un desesperado. El campo de un ferrín resulta ser que era, helado no era nieve, helado era y helado, que parecía una pista de aterrizaje. ¿Y qué pasa? Que cada vez que ibas, y había un jugador que salió con las botas de goma, que fue Ficha. Y resulta ser que Ficha no caía casi nada. Entonces dijimos, pues ya está. Y entonces nos pusimos todos botas de goma y automáticamente es cuando empatamos, o sea, quedamos 1-1, aquí habíamos ganado 4-0, pero no valía el goles en campo de la mitad de la verdad. Y entonces tuvimos que jugar un desempate y fuimos a Portugal. Y ganamos 1-0, gol de Manolo Mestre, que para descanse. Ahora ese campo, desde luego, nos hemos acordado toda la vida, todos. Estamos en una plantilla bastante buena. Habían un 70%, un 80% valencianos. Uno de esos valencianos era Pepe Martínez en la plantilla. Se parlaba valenciano, Pepe. En casa. Bueno, hemos visto, ahora más ampliamente veremos esos dos partidos, que son dos joyas que existen gracias a que los británicos tienen siempre esa tradición de cuidar y conservar su pasado. Y son dos joyas porque son dos partidos del Valencia, en Glasgow y en Danferline. No estabais ninguno de los dos, no sé si tú viajaste en el... Si te pones el micrófono, Pepe, te oye todo el mundo. Me hace gracia porque cuando él era entrenador le pegaba unas broncas a los futbolistas y ahora se las tengo que pegar yo. Bueno, estuviste en Danferline. Sí, de suplente. De suplente. Creo que jugaba a Xinestad. Sí. Creo que era. Sí, sí, Xinestad, chuga, y le inferen 6 gols. Pero era porque el campo estaba amarrado. Sí. Había muchas dificultades. Bueno, esa eliminatoria lo ha explicado más o menos Guillot. El Valencia gana 4-0 en Mestalla. Parece que todo es muy fácil, está todo encarrilado. Van a Escocia. Lo que pasa es que vais un 19 de diciembre a Escocia y el campo está embarrado y helado realmente. Y el Valencia pierde 6-2. Y claro, en aquella época, por goles fuera hubiera pasado el Valencia, pero hubo que jugar un tercer partido en Lisboa. No, de Portugal. Y la eliminatoria con el Sean Rock Roberts, ¿recuerdas algo especial? De... Ahí creo que empataremos, ahí. Sí. Yo sí, guayaremos 3-1 o 3-2. Fácil. Fácil, no, porque esos partidos mai son fáciles. No sabes mai cómo van a ir. Pero yo, con mucha ilusión, ves que a parte de la Lliga, en la Lliga no me pareix que no andaba muy bien. Y entonces, pues claro, jugar en Europa siempre... El teu debut oficial, Pepe, es contra el Barcelona, el primer partit que Pesudo ve a Mestalla y tú jugues en el Valencia y le hicieron 6 gols también. 6 gols, sí. Y Guillote en va a hacer 2 o 3-2. También. Que va a ser el debut de él, es 2. Sí, 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 sí. El debut de los 2. Y 6-2 y... Y hay que hacer 2 gols, por lo menos. Aparte de los gols que te lo ha filado. Sí. Paquito, te quería preguntar por un equipo, que creo que tú sí que jugaste contra él, que fue un poco vuestra bestia negra en la Copa de Ferias, que era el Leeds United, el equipo de Jackie Charlton y aquella gente que... Billy Bremner y tal, ¿no? Tenía un pariente, además, allí en Leeds... Micrófono, por favor, señor Paco. Ay, perdón. Tenía un pariente. Sí. Un primo carnal, que marchó para Inglaterra, el idioma, y se casó allí. Bueno, y él, pues, cuando fuimos allá al Leeds este, pues coincidí con él un poco y charlé, pero yo no tenía nada que ver y por dentro sé que la procesión iba muy grande, pero Valencia, que había llevado todo adelante con toda la gente que había sido de un principio campeona, pues tenías que estar un poco... Ahora, yo vine con un compañero, con un sanchelaje, que aquel era parte de la persona que era buenísima, era un jugadorazo. Tenía todo. Y después yo, pues, la suerte que tenía de estar con aquel tipo de gente. Pero venía todo esto, a que este señor que está ahí también, sentado ahí, él sí que tiene historia y sabe de qué va a todos los temas estos. Me veo aquí como de suplente. Sí, Paco. Fuisteis pareja, de hecho, futbolísticamente durante una década. Ya, ya, pero yo qué sé, lo miras ahora un poco y a veces parece que te gustaría, pues, oye, ¿te acuerdas que el partido, la cabeza la tienes ya opinando para otro lado? Ya, bueno. Y empieza a desaparecer. El que tiene la cabeza en su sitio es José del Olmo. Ha dicho antes, Guilloto, una cosa muy curiosa. Es verdad, es una historia. Cuando el Valencia juega contra el Inter de Milán, es como, no sé, el Coco, ¿no? Y el Valencia prefiere jugar en casa, cambiando el orden del sorteo, para asegurar la taquilla, porque entiende que va a perder la eliminatoria y, sin embargo, la gana sin perder ningún partido. Sí, porque el Inter, si hacemos memoria, tenía la base de la selección italiana de entonces y, además, llevaba al mejor jugador español de hasta entonces, Luis Suárez, como entrenador de Elenio Herrera. Eso suponía, además, Elenio Herrera siempre daba un aspecto a cada partido, vamos, reclamaba a los medios de comunicación y, digamos, que asustaba solo su manera de presentar los partidos. De ahí que el Valencia, entonces, todavía modesto, recién llegados, por decirlo así, a Europa, el Inter ya llevaba varias competiciones anteriores, va con recelo y dice, a ver qué hacemos contra tu equipo mucho más profesionalizado, mucho más proyectado al exterior. El Valencia empata a 3 en San Siro, antes ganó 2-0 en Mestalla. En aquellos años brillantes, hay dos páginas también que llaman mucho la atención, son dos triunfos fuera de Mestalla, uno es contra el Nottingham Forest, el 1-5, 1-5, y un 3-7 en Budapest, contra el MTK. Bueno, porque, si luego veremos un poco las imágenes, prefiero, bueno, donde más se ve un poco más al Valencia es el Día del Celtic, aunque también pierde, pero era un equipazo, aquel Valencia era un equipazo. El problema es que era bastante irregular, porque juega muy bien en Mestalla y fuera, sobre todo en el Campeonato Español, bajaba mucho su rendimiento. Y, en cambio, las competiciones europeas, las cosas como son, allí no solo se jugaba el prestigio del club, sino también eran defensores del prestigio, en ese caso, del fútbol español. Se llevaba mucha carga en ese sentido. Entonces, los jugadores, yo creo que salían bastante motivados y demostraban su calidad. Sí, porque hasta entonces, Pepe y Paco, jugar contra equipos extranjeros eran amistosos, que se hacían trofeos, así, hasta que no llegan a estas competiciones. El año que ingresamos, que fue la gira que se hizo por Europa, en Balmaña de entrenador, y era un espectáculo. Bueno, para nosotros, de estar jugando en segunda división, a pasar al Valencia, y eso, pues era una novedad grande. Pero siempre, el tener la posibilidad de poder actuar o al ambiente que se respiraba antes, es como estaba comentando, cuando veías el ambiente que había antes del partido, en un partido de liga o un partido de la... Era muy distinto. Y sobre esa transformación, a veces, yo creo que, hombre, el entrenador ahí tiene que hacer mucho, pero que no era necesario. O sea, la motivación que tenías de jugar contra un equipo que venía de media Europa, pues siempre te producía un... Era la novedad, era algo nuevo que ilusionaba. Y es lo que la repercusión que podía tener. Y tú, por ejemplo, pues le ganas al Leeds que comentaba, pues a lo mejor dices, ¿y el Leeds sé quién es? Pues tienes que empezar a mirar la liga inglesa, ¿qué tal? Y dices, bueno, le he ganado al Granada, está chupado. Sin embargo, pues esto parece, a lo mejor es peor. El Leeds es peor que el Granada, que el Granada es mejor. Y eso es lo que a veces se te transforma y pasa ahora también, ahora en los partidos tanto de Champions como de la Europa esta, pues cuando de partidos es otra cosa. Ves el ambiente de aquello, pues aunque no quieras correr, quieras que corren. Bueno, pues si os parece, vamos a ver primero las imágenes del partido contra el Celtic de Glasgow. Es una eliminatoria que supone para el Celtic, que es un histórico, un grande del fútbol continental, su debut en Europa. El Celtic debuta en Mestalla, pierde el primer partido, creo que es 2-0, y en el segundo empatan a 2. 3-0 puede ser. Y luego en Glasgow hay empate a 2. Vais a ver estas imágenes, si queréis poneros aquí, que vale la pena que os levantéis y las veáis bien vistas, Pepe. Ahora te suelta el micrófono, no te preocupes. Y quiero decir una cosa, el Celtic, esto es el año 62, 5 años después, se convierte en campeón de Europa. Le gana en Lisboa la final al Inter de Milán y se convierte en el primer equipo campeón de Europa, no latino, porque hasta entonces la Copa de Europa solo la había ganado el Real Madrid, el Benfica, el Inter y el Milán, es decir, equipos de España, Italia y Portugal. Y con el Celtic comienza a cambiar la historia, porque la gana ese año, al año siguiente la gana el Manchester United de Bobby Charlton y George Best, en el 70 la gana el Feyenoord, luego ya llega el ciclo del Ajax de Cruyff, luego el Bayern de Múnich. Por tanto, este Celtic de Glasgow que tenéis jugando frente al Valencia es un equipo muy potente, el ambiente, Roberto dice que llegó al campo dos horas antes y ya estaban cantando y se quedaron todos impresionados del ambientazo que había y esto es el Celtic Spar en el año 62 partido de vuelta. El portero es Zamora, Happy, Mackay y O'Neal, Crennand, McNamee y Clarke, Chalmers, Craig, Divers, Gallagher y Byrne. El tongue-twisting Valencia team shows tres changes de la gana que won 4-2 against Celtic en España. That was featured the left-winger. Easy to distinguish the Spanish because they're playing in white shots and black pants. Weygo's Chalmers for Celtic. Burn. Getting the tackle of Verdur. There the ball coming. Creo que por ahí está Chicao, que es el negrito, está Sendra, está también Mestre, está Piquet. Ahí está Waldo. There's Roberto. Aunque ya le dice Roberto he's Waldo. Fechao. Fechao coming up there. The ball goes out of place, so the throw is to Valencia. Thrown there by Chiqua. Inside left, Guiyo. Este es Guiyot, el cachutado ahora. Celtic edging the ball back there to O'Neal. Piquet, lunging it forward. Here comes Guiyo with a tremendous chance. Fared away on the line there by Makai. What a chance that was for the Valencia inside left. Coincidentally, I think you'll give a striking resemblance to Estefano. Este es Guiyot precisamente con el número 10. Ferran. Roberto lleva el 4 a la espalda. Este eres tú, no Roberto? que fue cut away by Peekweer. As the center forward Waldo, but the ball is cleared away by O'Neal. Coming off with Bellio. Berg. 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 Waldo trying to impede Bern just then. O'Neal going to take the free kick. Peekweer heading it, a flick on by Gallagher. What a chance here for Divers. Appealers for a penalty kick. The referee is going to give it. While the referee had no hesitation at all there, he's being surrounded now, as you can see by astonished Bergogelder and angry Spaniards. Goalkeeper Zamoro in the middle telling them to get away. Divers pulled down there on the six-yard line. Almost the whole Spanish team, six or seven, surrounding the referee. There you can see Zamoro in the grey shot in the middle telling them all to get back. Salve! 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 Well, this is quite an astonishing scene by a team who, before the match had said this would be oh so friendly. Eighteen minutes played, a wonderful chance for Celtic to go one up and pull back this two-goal deficit from the first match. car takes it and oh dear he misses. This has become a Celtic speciality. Notice that the Chico the Valencia left back went across there and gave the Celtic man a big long hug. Creran feature racing to challenge there but goes to Chalmers Chico topples but Chalmers edges the ball away Badu again pushes the ball out very happy to concede a corner across from the low one Rakamon Craig whining in there like a little terrier Vichar Craig a tremendous shot and a very glorious looking save by Zamora Rakamon feature rebellious the right winger is outside left He's going to Roberto and just as the final whistle does the ball is slammed into the net The árbitro pit the final of the first part with the goal of Roberto Roberto is playing this is a story that I discovered watching these images this was a goal but the árbitro pit a little bit before and the goal of Roberto didn't go up to the marker this is a story that few knew the fourth top team in the spanish league at the moment but possibly at the moment not quite playing to top form we'll see what happens in the second half Roberto edging the ball out of play Roberto Duta me pegaves eh referee Mr. Rimmer coming up to get a free kick left wing out Bern taking it for Celtic Chiqua heads it out the goalkeeper came out there very uncertain looking but the fullback nodded out so we have a corner to Celtic Chama is taking it Berend heads it firmly in and Chiqua heads it off from the goal line we are the inside left going through there's Kerend again Verdun rebellious headed by Clark locked down field by Piquet very good tackle indeed Kerend tackle there by Mackay Burn Piquet edges the ball out of place so we have a second corner to Celtic an almighty roar coming from the crowd on the terracing behind the Valencia goal the ball spins into the goal look at Burn leaping into the area a flick off one of the defenders Verdun I think stretched out there in the penalty box but everyone is up to congratulate Burn Valencia on the tackle cross to Guillo and he scores this is the goal of Guillo it's the 1 1 the anterior I think Piquet is the one one in his own order the defense into attack Guillo in a very open position scored very very easily 20 minutes gone in the second half Valencia make it 1 also Celtic again trail by two goals Celtic audience here at Parquet have gone strangely almost hushed McNamee touching it back O'Neill Creran Pequay Chester doing there's Craig Gallica Chiqua rebellious Ficha Guillo Waldo promising attack building up Waldo a tremendous shot with his left foot what a beautiful goal the goal the goal is spectacular hasta la gente en el campo lo aplaude porque primero le pega con la derecha y luego con la izquierda shot shot really shot Valencia into 2-1 lead what a magnificent goal Chiqua Ferran to Craig well can Celtic pull this out of the fire it'd be something truly remarkable if they do the task no looks hopeless Craig touching it way to the wing to Kerran Chiqua beside them Kerran sweating away from Chalmers Chalmers still with the ball Kerran magnificent goal by Kerran look at Chalmers Gallagher jumping up and giving Kerran one long mighty hug well if any man ever walked for a goal it's the Celtic man brilliant goal by Kerran well 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 this is the summary the truth is the truth is the game as you can see the environment the goals and I said before Sendra was not Redkaman the number 6 you took the 8 at the end I think Roberto I don't know I don't know because there were any doubts and in any case well I think it's a very beautiful and it's very well recorded we're talking about the year 62 we don't see any of the Spain with that image and sound that is another of the great for those who have worked on the audiovisual to see this is a wonderful and then if you want we'll see the next part that is the famous part of Danferlein if you go once to Danferlein that is in Escocia and you say that you are from Valencia what I'm going to say is what I'm going to say I'm going to say in this part because I'm going to say like the great gesta of the history of Danferlein that is a team like the Albacete in Spain and he played that competition and he had the opportunity to levant a eliminator the Valencia it happened very well it is one of those partidos where everything sale well and where you are at the corner of the elimination we are talking about December look at how is the camp how is the césped and the ambient that also is there is one thing curious if you see in some side of the camp there are even cars as promotion publicitaria let's see that partidos ball stabbed forward by Thompson it will not go out the defence will have to put it out 10 yards on the line taking quickly to Edwards Edwards can't put it back Edwards goes for the line too far ahead I think no he catches a beautiful ball to goal magnificent goal oh what a lovely cross by but Sinclair is all the time in the world just this time Valencia at the moment to have a rattled side and Dunfermline with 14 minutes played league 2-0 Smith tries to get the ball through the middle Sinclair has it Sinclair Sinclair to Peebles Melrose cutting a goal Melrose coming in first shot goal 3-0 well if if Sinclair score another goal we'll be off this spin it's shaking like mad as it is oh a nice ball through there from Urteaga to Nunez Nunez a beautiful pass to Urteaga Urteaga first time shot the goal very good goal a well worked for goal and Valencia have got the goalie so badly needed to make it 3-1 and that's damped and thermal just a little bit 3-1 the score eventually there for Waldo no Urteaga again oh then thermal now trailed by two goals again another misdirected pass dicks smith for the thermal held off people's people's to Thompson Thompson just that look what are the balls staying enough spin on it to bring it back in Edwards to the line a good throw Smith Edwards Smith Smith not putting Edwards offside near the keeper first time shot goal oh good goal but an invaluable win for he hardly seemed to touch that not Smith in fact centre half McLean of all people up there with the forwards getting the nearest touch to that bar I think the keeper thought it was going fast and adjusted enough to go in at the post 4-1 one behind on aggregate left left Sasko long ball down the middle headed away then Feldman defender goes down heavily Cunningham stops keeps it well in Melrose down the middle Smith Smith play an excellent game deep line centre people will not catch it to Fisher Dintermo defends a bit on the hop here Fisher beats his man very nicely great chance for a shot he shoots in the ball just goes across and past Herriot beating 4-1 still Smith takes the ball through Teebles is ahead Teebles going in and go he loves the ball as he goes the signs are equal and aggregates incredibly Dintermo lead 5-1 and we've only been playing 35 minutes off go Valencia and this thrust cover D-10 part pitch down strange to say by 5 goals to 1 and Fernland carrying all before him in the first half and now Valencia are obviously going to do a spot of attacking there's a missed time clearance and another one the ball not away yet by any means Peebles killing that ball well on his toe and finding Edwards with it good piece of work by the little inside man Edwards down the line but a little much too swell by it it's a much better one out comes Herriot punches the ball away only as far as the left half tries a shot and there's the deflection and a goal 5-2 there's hit it hit infirmal defender on the way in any event it changed course it had absolutely no chance so then Fermerlin, ahora, a goal behind. Although, they lead 5-2 en este match. Ball through the middle again. Again, Fermerlin, covering Callaghan. First time, taking no chances. Into the crowd. Fischer. Guillo. Guillo turns the ball across. Goal. An inelegant clearance with the ball coming skidding through off this frozen turf. Valencia possibly more in the game in the last 5 minutes than they've been in the whole match. Smith. Line deep. Nice transfer pass. Melrose. Cunningham. Cunningham through the middle. That's a good ball. Well, a lovely dummy chance here. Stopping. That's a good shot. The ball from the first goal. A goal! Oh, a beautiful goal. All square again. Well, it's just a good shot. Well, it's just a good shot. It's applied by Smith. Well, it's just a good shot. It's just a good shot. And so, it's just a good shot. y con Guillot tenían problemas de fonética pero hemos visto a Urtiaga el gol oficialmente se lo dan a Guillot que es el que toca en Danferline el primero aunque el que chuta es Urtiaga y el segundo oficialmente es un chute desastre desde fuera del área pero le pega a McLean que es un defensa es así y lo más curioso Roberto es lo de la primera parte en Glasgow que en el último segundo tú metes un gol pero el árbitro pita en ese momento es una de las cosas más sorprendentes que incluso en las crónicas yo no recuerdo que se hubiera reflejado bueno ya sabéis como era el fútbol en las Islas Británicas aquí hay unos coces de adopción que es Alfonso Gil que tiene ese aspecto y bueno yo creo que es impresionante tiene una fuerza era un fútbol muy difícil de jugar se jugaba con muchísima fuerza en campos muy complicados sobre todo esto último la verdad es que salir vivos de aquello debió ser una auténtica odisea vuelvo a decir esto era diciembre del año 62 el campo era una auténtica pista pista de hielo José tú quieres aportar algo más después de lo que hemos visto de estas imágenes tan llamativas no sé si os habéis dado cuenta que el árbitro en el último gol del Danfer Lange es el sexto se saca un pañuelo y se quita el sudor y se suena la nariz o sea que era otro fútbol realmente muy diferente pues sí podemos a ver a mí me ha llamado la atención por ejemplo la pasividad del árbitro cuando señala el penalti contra el Valencia y de repente se ve rodeado sacudido por todos los jugadores y él tranquilamente sigue en su puesto aquí se va a tirar el penalti y punto no amonesta a nadie entonces no había tarjetas Chicao es el que más y luego Chicao cuando falla se va al jugador que lo ha fallado y le hace algo no, no lo abraza lo abraza lo felicita por haber fallado el penalti es tremendo esa anécdota y bueno también podemos ver por ejemplo algunas cuestiones técnicas como pasan al portero los jugadores y el portero recoge el balón con la mano y sobre todo pues hay una palomita de Zamora espectacular en Glasgow es muy bonita esa parada de Zamora sí, bueno lo que hemos visto es que a pesar de los años vemos ahí jugadas de tremenda calidad el golazo de Baldo es impresionante y hoy lo mete en cualquier sitio vamos eso no solo para nadie actualmente y bueno antes también habíamos comentado que los campos eran imposibles se puede ver el down front line era tremendo era para verse a plazo del partido hay que tener en cuenta que luego el equipo local era el que ponía el balón no era el balón igual para todos entonces llegaban los partidos y no se sabía con qué balón se iba a jugar había equipos incluso con la picardía de no enseñar un balón o prestar para entrenar un balón y luego sacaban otro en el campo en fin la copa de ferias en esos años los árbitros eran agasajados en la víspera por el equipo local y ahí hubo muchas leyendas o algunas no tan leyendas respecto a luego lo que pasaba en el campo sí, bueno ahí influía mucho lo del telón de acero todos querían que viniese un árbitro del este porque con una radio era mucho más fácil tenerlo a gusto mientras si venía un árbitro inglés o alemán claro, ellos tenían su medio de vida mucho más alto y había que convencerlos de otra manera una paella en la playa y esas cosas exacto bueno, dicen que el Barcelona una de las recopas que ganó fue después de una vuelta en helicóptero en el 82 contra el estándar de Lieja exacto fue un escándalo el arbitraje la final además era en el Camp Nou lo recuerdo muy bien tenía un gran equipo el estándar se comentó eso la vuelta en helicóptero por Barcelona fue muy atractiva ahí lo dejamos muy bien no sé si Paquito Pepe incluso Roberto queréis decir algo después de lo que habéis visto esto ha sido ver fútbol de tu época Paquito sería precioso también pero habiendo conocido a estos señores te dan muchos recuerdos o sea que es como si tuvieses la película que está constantemente dale que te pega Pepe ¿has visto la palomita de Zamora? es una putada es una putada bueno el tiempo pasa para todos Zamora era un gran porcero sí, sí tuvo después un trauma yo creo que fue la lesión del tobillo y tuvo problemas pero el tiempo que estaba en la forma era muy bueno los porteros que tú conociste en el Valencia para ti fue de los el mejor o de los mejores no Zamora porque nosotros era quien está cuando Marche ya vino Adelardo Ricardo Zamora para expulsarlo y al entrenador al final del partido y le dije ¿cómo puede decir usted que le ha insultado si es sordo mudo? De eso de Danferlein te'n recordabas? Patireu patireu molt Yo la va por el carrer Vicente Pérez el pobret que estaba desesperado dijo si nos eliminan estos yo me muro no tardaba mucho a morir porque morí jove pero la verdad es que lo pasara muy malo y ese partido a mí me ha dado descans dijo que que jugará a Sastre o no sé quién creo que era a Valmania en ese momento y Sastre creo que ya lo torna a jugar después de ese partido y Xinestad tampoco Xinestad creo que a ese partido ya lo juega más después de Valmania hay una anécdota también que a mí siempre me gusta contar que fueron de Fernando Scopelli de Scopelli como era Alejandro Alejandro Valmania queda campeón contra el Barça no Valmania juega la final pero la final se posposa porque los Mundiales de Chile no había gente en la selección y se va suspender y se pasa a setembre se hizo la final contra el Barça y ahí es Scopelli entrenador Scopelli es entrenador guanya la final queda matargada finalistas guanya la segunda final contra el Dinamo de Sastre y el eliminen y es el único entrenador en el Valencia que guanya dos finals el mateix año la misma temporada y el tiran al carrer pero en fin son cosas del fútbol que hay que olvidarse de ellas y vivir todo lo más que se pueda vuelve Roberto pues yo creo que este ya apunta acabar no sé José si quieres añadir alguna cosa más es una pena que no tengamos ninguna imagen de finales en Mestalla ni de partidos en Mestalla pero el audiovisual en aquella época estaba bajo mínimos y se ha perdido mucho material la verdad es que algunos coleccionistas y aficionados han hecho un gran trabajo buscando y encontrando tesoros como este yo creo que tiene un valor incalculable porque por ejemplo goles de Waldo en televisión el único que existe es este con eso lo digo todo y metió todos los que quiso y más a mí me sabe mal no tener esas imágenes porque aunque no fue remontada definitivamente el Valencia en un partido de ferias perdió 4-0 con el Sporting de Lisboa y en Mestalla llegó a ponerse 4-0 y forzó la prórroga y ahí fue donde ellos los portugueses lograron un gol y se acabó pero ojalá hubiésemos podido ver el mismo ambiente que hubo en Mestalla aquella noche fue tremendo y si hubiésemos podido repetirlo aquí pues hubiese sido algo yo entiendo que la gente más joven tenga en la memoria las noches de Champions de pues eso contra el Lazio contra el Barcelona contra el Girondins contra el Manchester United en los últimos tiempos pero probablemente el primer gran Valencia legendario en Europa no hay duda es este es un equipo con duelos inolvidables incluso este que se pierde con el Sporting de Lisboa aquellos duelos con el Leeds que salieron mal pero que también en el Leeds en el Unro hubo una auténtica batalla hasta el punto de que tuvo que intervenir la policía llevarse a los jugadores a los vestuarios el partido estuvo parado más de un cuarto de hora aquello siquiera una batalla fuerte y bueno luego se volvió a jugar el Valencia nunca perdió en Leeds siempre empató y siempre perdió luego en Mestalla es una curiosidad pero aquellas eliminatorias como digo contra Colonia Roma UGPES, Doxa Celtic yo creo que forman parte ya del ADN internacional del Valencia creo que José Luis Zaragoza es quien va a poner el punto final en nombre de la de la fundación al menos lo que me dice en el guión José Luis espera que Roberto voy a decir alguna cosa que tenéis a vuestra disposición lo que tú me regalaste si un día lo necesitas el partido Bayern-Mulich-Valencia está en mi casa me lo regalarás tú si lo necesiteu algún día como a todo allí el tens este partido también es verdad es de la recopa del 68 lo tiene la fundación ya tienen una copia en su poder y poquito a poquito pues eso vamos rescatando cosas y recuperando material afortunadamente se han salvado algunos partidos pero nos quedan muchos todavía es así pero poco a poco se va haciendo camino así que José Luis bueno gracias gracias a todos la verdad es que esto es un placer verlo y es una lástima que no haya más gente que venga a verlo es una lástima de verdad los documentos gráficos conseguidos son extraordinarios me ha parecido algo una lástima que nosotros no lo tengamos pero bueno no 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 que no tengamos los partidos que se jugaron aquí en Mestalla pero bueno de cualquier manera el trabajo que hace la fundación en este sentido va encaminado a poner en valor nuestra historia y en eso y en ello continuamos y luego únicamente es que claro me he visto sentado aquí y estoy todavía nervioso Paquito y Roberto mis ídolos de juventud yo en el mix miraba para un lado y para el otro y no me lo quería ahora nos haremos una foto y nada más muchas gracias gracias José Luis bueno me comenta Loles en nombre de la fundación que ahora se va a proceder a entregar unos detalles en primer lugar a los jugadores que han venido a Paquito perdón a Pepe Martínez y a Paquito un detalle aún te dan trofeos Paco a estas edades para que veas no por aquí por aquí Paco sí sí que lo has reconocido fácil aquí en Coces el capitán de la primera copa quédate ahí Paco que ahora subirá Pepe y luego hacemos una foto de todos para que veas que se vea Bueno, Juan, ahora te toca a ti. Juan Zumalde, nuestros anfitriones hoy, la feria a la que tanto la verdad debe el Valencia Club de Fútbol, porque sin su intervención todo esto no hubiera sido posible. Bueno, de alguna manera ha sido así. Y ahora me toca a mí. Gracias. 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 Gracias.